Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 y bueno chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Superi que bueno a pesar pues del nerfeo que se ha llevado, ha sido en general pues para la movilidad y por lo tanto el Quantum Time to Kill sigue siendo pues de las mejores opciones está muy a la par con la WSP9 pero en distancias muy cortas es pues un poquito mejor la Superi la velocidad de recarga es mejor, el alcance yo creo que también estaba a la par pero la WSP9 se lo habían bajado entonces por lo que es en distancias cortas que es para lo que se utiliza en los subfusiles ahora mismo el meta es la Superi ¿vale? así que como ya sabéis pues os voy a traer en mi opinión la mejor clase y nada como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva vale comenzamos en la bocacha y bueno le vamos a meter el silenciador quartermaster el nuevo accesorio que ha metido la temporada número 5 que nos va a mejorar pues el control de retroceso mucho más que el superi de fogonazo haciendo que el arma se mueva menos y aunque nos penalice la velocidad de apuntado la Superi va sobradísima de ello así que se lo equipamos en el acople también le metemos el nuevo accesorio la empuñadura de cuerda que nos va a ayudar con el control de retroceso, la movilidad, la movilidad al apuntar con la mira y el tiempo de esprintado es decir mejoramos tanto para distancias intermedias como para distancias cortas en la culata le vamos a meter la mejor opción que la Rescue 9 ya que nos ayuda por un lado con el control de retroceso mejoramos la precisión y la facilidad para utilizar el arma y por otro lado mejoramos la movilidad de esprintado táctico y la de velocidad de movimiento en general así que un accesorio perfecto para hacer que el arma sea más ágil y más precisa en el cargador le metemos el de 40 proyectiles que aunque parezcan pocas luego tiene una de las mejores velocidad de recarga así que 100% equipamos este cargador sin problema y ya que el arma va sobradísima de control de retroceso pero tiene pues poco alcance en comparación con el resto de sus fusiles le metemos la munición de gramaje alto que nos va a ayudar con el alcance de daño haciendo que sea mucho más efectiva en distancias intermedias así que nada gente como siempre pues espero que os haya gustado la clase espero que os haya servido dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que contesta todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós